¿Cómo se llama ella? ¿Rosy? ¿Rosy? Como la madre de los John Traborste ¿Rosy? vale para los dos a la madre a un bebito un bebito del arroz madre mía, hasta ahí está todos los dos pero tú a él lo quieres o no lo quieres dime, cuéntame lo mismo que se levante, llámalo así, que se levante ella ven, chica, Rosy ahí, ahí, muy bien así, así, perfecto bebé llamo yo dirá ella que huele mira que se levante ella llámalo que se levante sí, sí, a los dos bonita, bonita me está me está me está Gracias.